Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben, los cantores de agachados no callarán jamás frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras de sangre en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Duerme, duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme, movila que tu mamá está en el campo móvil. Te va a traer codonice para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer canes de cerdo para ti. Y si negro no se duerme. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica-pumba, chica-pumba, apumba, chica-pumba. Duerme, duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, trabajando, trabajando duramente. Trabajando, sí, trabajando, y va de luto. Trabajando, sí, trabajando, y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando, y va tosiendo. Trabajando, sí, tan negrito chiquitito. Tan negrito, sí, trabajando, sí. Trabajándose Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Negrito Negrito